Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a este canal de Hunsburg Yerba. El día de hoy tengo una recomendación de app. Seguramente me han visto con esta playera como en tres videos anteriores, pero es que todos los grabé el mismo día. Pero bueno, pasemos con lo importante de este video. Casi no recomiendo juegos, porque la verdad es que no juego tanto, pero este juego me lo recomendó mi hermano y dije, bueno, vamos a probarlo y estoy muy encantada con este juego. Es, digamos, una mezcla entre Sudoku con Buscaminas y con... ¿Qué será otra? ¿Cómo se llama este? Crucigrama. Básicamente con este juego se trata de llenar como si fuera un crucigrama con números, como una mezcla entre estos dos. Y tienes que ir llenando filas, hileras de números para completar todo un cuadrado. Entonces está muy chido, es mucho de pensar y me gustó como el formato. Entonces nos vamos a pasar a ver cómo se juega, cómo se utiliza y espero que les guste. Pues bien, la aplicación es esta que está al centro de su pantalla llamada Nonogram. Vamos a abrirla, es una aplicación completamente gratuita y bueno, que los va a tener un buen rato entretenidos. Ok, esta va a ser la interfaz de la aplicación. Aquí yo ya la he usado, entonces voy a quitar este de continuar practicando y así les va a aparecer a ustedes cuando inician. Le dan aquí en nueva partida y les aparecen tres opciones, que es el fácil, el medio o el difícil. Vamos a ir con lo fácil para que ustedes puedan entender cómo funciona esta aplicación. Eso sí, vamos a tener una que otra vez publicidad. No la vamos a tener durante el juego, pero sí una vez que finalicemos el juego o que queramos más vidas para nuestro juego. Bueno, aquí ya me inició el juego. Como ven, ya la aplicación, como este es el nivel fácil, nos ha dado algunas casillas ya descubiertas. Como les decía, es un poco entre Sudoku y este juego crucigrama. Ok, no puedo tocar la pantalla como tal, pero vamos a empezar. Vamos a empezar, vemos que en la primera hilera de izquierda a derecha tenemos hasta arriba dos unos. Eso significa que tenemos dos casillas de una sola corrida, digamos. Tenemos que llenar con estos cuadritos de aquí abajo. Tenemos una X y un cuadrito. Los cuadritos significan que son los números que tenemos arriba o en el costado, según las filas o columnas que tengamos. Y, por ejemplo, en el caso en las que tenemos un número dos significa que van a ir dos casillas juntas de cuadritos y luego tienen que estar separadas por tachecitos o por espacios. Entonces, en la primera columna, como les decía, tenemos dos unos. Eso significa que tendríamos un cuadrito y un espacio y en otro espacio, no sabemos cuántos espacios hay entre ese cuadrito y el otro. No sé si me voy a entender, pero bueno, vamos a ir viéndolo como con la jugada. Miren, aquí, por ejemplo, la que tenemos súper fácil después de analizar cómo el juego es la última columna pegada hacia la derecha en la que nos dice que hay tres unos y en los espacios que tenemos básicamente están así seleccionados. Entonces, tendríamos aquí una casilla, un espacio, una casilla, un montón de espacios y una casilla. Con eso ya completamos toda nuestra fila. Ahora, otra cosa súper fácil es la última columna de hasta abajo que nos dice que tenemos 10 casillas. Entonces, prácticamente, bueno, no prácticamente, es completamente toda la tira de abajo. Entonces, con esto ya cumplimos esas dos filas. Bueno, una fila y una columna. Ahora vamos con la que sigue. Vamos a buscar otra opción en la que podamos ir cubriendo huecos. Por ejemplo, aquí de ley, vamos a cambiar de acá abajo al tachecito. Aquí de ley, junto a este, donde puse el tache, tiene que ir un espacio forzosamente porque en el espacio de acá nos indicaba que iba una sola casilla solita, no iban dos juntas. Entonces, por tanto, ahí de ley tendría que ir un espacio. No sabemos cuántos espacios más vaya para las próximas dos casillas, pero ahí de ley ya marcamos uno, entonces está todo bien. Ahora bien, aquí tenemos otro importante. Vamos a cambiar a los cuadritos. Aquí en esta que dice 9, en la parte superior, pues básicamente no hay otro número. Entonces, aquí tendrían que ir las 9, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y evidentemente, la última casilla sería un tachecito. Entonces, ahora sí, con esto, tenemos más cosas armadas que podemos ir quitando. Como ven, en la parte de arriba tenemos la opción de vidas, que tenemos tres oportunidades para equivocarnos. Y una vez que nos las sacaremos, bueno, pues podemos ver un anuncio o reiniciar el juego. Entonces, aquí abajo ya nos descubrió otras más. Como vemos, tenemos puras X. Ya se cumplió el 1 que necesitábamos aquí. Entonces, rellenamos simplemente con X. Igual en la casilla de arriba, rellenamos con X. Y evidentemente arriba, como les explicaba, ya colocamos un 1. Entonces, tiene que haber un espacio forzosamente. Y ahorita buscamos dónde entra el próximo 1. Ahora, en este de acá, pues también está fácil. Tendríamos que poner un cuadrito, un espacio. Un cuadrito, un espacio. Y finalmente otro cuadrito y un espacio por acá. Igual, en este lado tenemos que rellenar cuadrito. 1 y 2. ¿Ok? Espero que me estén entendiendo cómo es el funcionamiento de esto. Ahora igual, aquí forzosamente tiene que ir un tachecito. Que me equivoqué. No cambié la herramienta. Ahí ya perdí una vida. Y aquí, en la segunda columna, tenemos lo mismo. Tenemos 1, 1, 2, 1. Entonces, eso está muy en corto. Vamos a rellenar. Seleccionamos este. 1, 1, 1, 2 y 1. Tenemos otra línea más completada. Y como ven, en esta segunda línea ya tenemos todo. Entonces, simplemente nos dedicamos a tachar hacia abajo. De igual forma, en la columna 1, tachamos todos. En esta columna, en la 4, bueno, pues tenemos 4 y 1. Y solamente 4 hacia acá. Entonces, 2, 3, 4. Y evidentemente, el 1 va acá. Tachamos el resto. Igual, en esta columna de acá, tachamos. Ay, perdón. Volví a equivocarme. Tengan mucho cuidado con eso de cambiar la herramienta. Si no, pierden vida y pela todo. Así que tendré mucho cuidado porque ya casi se me acaban mis vidas. En esta que dice aquí 3, no hay otra manera más que el 3 venga aquí. Y todos los demás son tachecitos. Entonces, en este de aquí, pues vamos por un cuadrito arriba y tach abajo. Evidentemente, en esta, pues solamente el único cuadrito que nos queda es ahí. El resto es un tachecito. Y aquí, igual manera, tachechín. Perdí. Vamos a obtener una vida porque ya casi perdía. Tenemos que ver una publicidad rápida. Listo. Tenemos nuestra vida. Si no, voy a tener que reiniciar todo. Y después, finalmente, tenemos que ir a poner. Iba a poner, amiguitos. Ok. Este cuadrito va acá. Y hemos completado nuestra imagen. Como ven, dice ahí que se realizó una puesta de sol. Y bueno, nos lanza la publicidad que les digo durante el juego. No nos molesta. Solamente cuando terminamos un nivel, nos aparece la publicidad. Pero bueno, pues eso es como el funcionamiento de esta aplicación. Lo vimos todo. Cómo ganarlo. Se puede ganar. Este es el nivel fácil. Pero hay niveles más grandes, más difíciles. En los que no obtenemos ninguna, ¿cómo se dice? Ninguna ayuda por parte de la aplicación. Pero bueno, pues es para que se entretengan. Para que agilicen su mente. Eso sería todo por esta. Pues bueno, este fue el funcionamiento de Nonogram. Déjenme acá abajo en la descripción si les gusta este tipo de juegos. O si les gustaría que recomendara en particular algún tipo de juegos. La verdad es que, como les decía, no soy tanto de juegos. Pero estaría muy padre poder integrar aquí a algunos juegos que a ustedes les pudieran interesar. Y que otras personas pues también puedan disfrutar o conocer de estos juegos. Así que bueno, por ahora sería todo. Cualquier duda, comentario o sugerencia ya sean en la parte de comentarios. Y recuerden que pueden suscribirse y seguirnos en nuestras redes sociales para recibir nuestros últimos videos. De nuestra parte sería todo. Y nos vemos en el próximo video. Un saludo, que estén de lo mejor. Bye.